Uno de los personajes que más nos ha llamado la atención para la próxima versión 2.4 de Honkai Star Rail ha sido Jaokiu. Y si quieres conocer en detalle todo su kit de habilidades, su rastro de ascensión, sus idolones y su cono promocional, no te puedes perder este vídeo. Hola, yo soy Rado y el día de hoy vamos a analizar a fondo el kit completo de habilidades de Jaokiu. Por pantalla ya estaréis viendo lo que sería la web de hakush.in, que al igual que el vídeo anterior, es una de las webs que yo utilizo principalmente para todo el tema de los kits de habilidades de los personajes que vienen a futuro. Para comenzar, para hablar de Jaokiu, ya sabéis que va a ser el segundo personaje que va a venir promocional en la versión 2.4 de Honkai Star Rail, donde en la primera fase de la versión tendríamos al personaje de Jun Li que analizamos ayer, y el día de hoy tenemos al segundo personaje de la versión, de los que serían personajes nuevos, que en este caso sería la unidad de Jaokiu. ¿Qué sabemos principalmente de él? Bueno, aparte del diseño que ya comentamos en su día, se trataría de una unidad del elemento fuego y de la vía de la nihilidad, tal y como estáis viendo por pantalla. Y para comenzar, vamos a analizar un poquito lo que sería su kit completo de habilidades. El ataque básico, muy sencillito, inflinge daño de fuego, igual al 100% del ataque de Jaokiu a un solo enemigo. Muy sencillito, la verdad que ningún tipo de novedad. La habilidad básica, aquí ya empieza un poco la chicha del personaje, nos comenta, inflinge daño de fuego igual al 180% del ataque de Jaokiu a un solo enemigo, y daño de fuego igual al 90% del ataque de Jaokiu a los enemigos adyacentes. Tiene una probabilidad base del 100% de inflingir una acumulación de asado cenizo al objetivo principal. Ahora hablaremos un poquito de qué es esto de asado cenizo, pero bueno, principalmente lo que hace la habilidad es hace un 180% de daño al objetivo que marquemos y hace un 90% de daño a los objetivos adyacentes, algo bastante común. Y además al objetivo principal le va a poner una acumulación de asado cenizo. Y esta acumulación, ahora comentaremos bien qué hace, pero bueno, para que sepáis, es un debufo, ¿vale? Esto ya para que lo sepáis. La definitiva, la verdad que es bastante interesante. Lo que nos comenta es establece el número de acumulaciones de asado cenizo en los objetivos enemigos, al mayor número de acumulaciones de asado cenizo presentes en el campo de batalla. Esto es muy, muy, muy sencillito. Imaginaros que tenemos 5 enemigos y, por ejemplo, uno de esos 5 enemigos tiene 5 acumulaciones de este debufo de asado cenizo y todos los demás pues tienen 0, tienen 1 o tienen 2. Al tirar la definitiva, lo que va a hacer es, él va a mirar quién tiene más acumulaciones de asado cenizo, que en este caso sería la unidad que hemos comentado que tenía 5 marcas y a todos los demás enemigos les va a poner esas mismas marcas que tiene el que más tiene. Es decir, se van a poner todos los enemigos con 5 marcas de asado cenizo. Esto es lo primero que hace. Luego activa un campo e inflige daño de fuego igual al 200% del ataque de Yaokiu a todos los enemigos. ¿Vale? Hace un campo, digamos, como si habéis jugado a Pokémon un trampa rocas, ¿vale? Pues deja, pues eso, todo el área de los enemigos marcada como con fuego, para que lo sepáis. Hace daño a todos los enemigos y mientras estén dentro del campo, los objetivos enemigos reciben un 15% más de daño definitivo, con una probabilidad base del 60% de ser infligidos con una acumulación de asado cenizo al realizar una acción. Este efecto solo se puede activar una vez por enemigo en cada turno. El campo dura 3 turnos y su duración disminuye en 1 al comienzo de cada turno de esta unidad. Si Yaokiu es derribado, el campo también se disipará. La verdad que la ultimate la veo muy sencilla, muy útil. Cuando están dentro del campo los enemigos, para comenzar ya simplemente por estar dentro del campo, ya reciben un 15% más de daño de todo lo que se considera como daño definitivo y además, cada vez que hagan una acción cada enemigo por turno, tienen un 60% de probabilidades de recibir una acumulación extra de asado cenizo, ese enemigo que está actuando. O sea que se van a estar poniendo marcas ellos solos y además van a estar recibiendo también lo que sería más daño de ultimate. El talento lo tendríamos por aquí. Lo que nos viene a comentar es cuando Yaokiu usa su ataque básico, habilidad o definitiva para golpear a un enemigo, hay una probabilidad base del 100% de infligir una acumulación de asado cenizo, aumentando el daño inicial que los enemigos reciben en un 15%. Con cada acumulación aumentando adicionalmente el daño en un 5% hasta un máximo de 5 acumulaciones y asado cenizo dura 2 turnos. La verdad que es muy interesante este talento. Lo que nos comenta es que cada vez que Yaokiu haga daño mediante el ataque básico, la habilidad básica o la definitiva, hay una probabilidad de infligir una marca de asado cenizo a ese enemigo marcado. Por ejemplo, en el tema de lo que es la habilidad básica, ya de por sí la habilidad ponía una marca al objetivo principal y el talento tiene otra probabilidad de poner una marca tanto al principal como una marca a cada uno de los adyacentes. Por eso luego hemos comentado también que con la definitiva se pone el número máximo de estas marcas a todos los enemigos para que veáis que por dentro de lo que cabe se consiguen muchas marcas de asado cenizo. He estado viendo un poquito cómo funciona y la verdad que consiguen muchas, muchas marcas los enemigos de nada. En dos turnos del personaje de Yaokiu más o menos ya tienen prácticamente 5 acumulaciones de asado cenizo casi todos los enemigos y tendríamos un total de, si no me estoy equivocando, casi 40% de daño recibido aumentado con esas 5 marcas por lo que nos comenta el talento. Que la verdad parece que no, pero es muchísimo daño recibido. Por último la técnica, lo que nos comenta es que después de utilizar la técnica crea una dimensión especial que dura 15 segundos. Después de enfrentarse a enemigos en la dimensión inflinge daño de fogo igual al 100% del ataque de Yaokiu a todos los enemigos y tiene una probabilidad base del 100% de aplicar una acumulación de asado cenizo y solo puede existir una dimensión creada por los aliados al mismo tiempo. La verdad que es una técnica muy interesante, sobre todo por el hecho de que no por utilizarla ya entramos al combate sino es de estas técnicas que crea una dimensión como por ejemplo la de Huohu, la de Fushuan o este tipo de personajes que crea una especie de área alrededor suyo pues sería algo muy similar que la verdad nos viene muy bien porque por ejemplo para Acheron así no se están quitando técnicas uno al otro. Ahora antes de continuar con lo que serían los rastros de ascensión me gustaría recordarte que si te está gustando el vídeo puedes dejar un pedazo de like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba uno de estos vídeos, aprovecho para recordarte que abajo en la descripción tienes el link a todas mis redes sociales, el link a la plataforma morada donde estamos haciendo directo todas las tardes a partir de las 6 y los fines de semana a partir de las 4, todo en horario español. Aprovecho también para comentarte que abajo en la descripción tenéis el link a la comunidad de Discord donde sabéis tanto los vídeos, los directos y tenéis todas las builds de los personajes de Honka y Star Rail. Y ya por último recordarte que en la plataforma morada estamos haciendo muchísimos sorteos para vosotros, para los viewers así que no dudéis en pasaros por ahí y dejar el follow para no perderos ningún sorteo en la plataforma morada. Ahora sí que sí, en el tema de los rastros ya los estaríais viendo por pantalla el primero de ellos se denominaría Olor a Quemado y lo que nos comenta es que cuando existe un campo los enemigos que entren en combate serán infligidos con acumulaciones de asado cenizo. El número de acumulaciones aplicadas coincidirá con el mayor número de acumulaciones de asado cenizo infligidos mientras el campo está activo con un mínimo de una acumulación. Esto es muy sencillo, sí, cuando tiramos el campo del Ultimate los enemigos van muriendo pero van entrando otros enemigos pues que van a estos a ya entrar directamente con acumulaciones de asado cenizo con unos cuantos. Que la verdad que va a venir muy bien sobre todo pues para el tema del Pure Fiction el Salón Olvidado y todo este tema de desafíos donde los enemigos van apareciendo poco a poco. El segundo de estos rastros se llama Encender el Hogar. Cuando la tasa de golpe de efecto o el Hit Effect o como queráis llamarlo de Yao Q es superior al 80% por cada 15% adicional Yao Q gana adicionalmente un 60% de ataque hasta un máximo de 240. Y por ello para poder llegar a lo que sería la máxima carga de ataque necesitamos llegar a 140% de Hit Effect o tasa de golpe efectivo o no me acuerdo muy bien cómo se denominaba en español pero bueno el Hit Effect de toda la vida de todos los personajes que van a Inigilidad y ponen debufos como Pela, Kafka, Ginaifen, Silver Wolf y todo ese tema de personajes que ya sabéis que van un poquito a Hit Effect en este caso Yao Q necesita llegar a 140% de Hit Effect para beneficiarnos de ese 240% de ataque extra que me parece una auténtica barbaridad. El tercero de los rastros la verdad que también me parece muy 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 interesante se denomina Limpieza de la Pira cuando existe un campo la tasa de Hit Effect de los enemigos se reduce en un 30% o sea van a tener menos probabilidades de aturdirnos, congelarnos, etcétera, etcétera, etcétera dormirnos y todo ese tema de mecánicas. Al comienzo de cada turno reciben daño adicional de fuego igual al 150% del ataque de Yao Q que esto me parece brutal o sea Yao Q la verdad que va a hacer muchísimo daño yo lo he estado viendo y la verdad que para ser un debuffer y tal la verdad que parece más bien un sub DPS y hace muchísimo daño o sea es una unidad que me parece muy 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 interesante ya estamos viendo que en tema de rastros menores ganamos un 28% de Effect Hit Rate ya sabéis de pues esto tasa de golpe tenemos un 14% de boosteo al daño de fuego y 5 puntos de velocidad que nos van a ver ir súper bien para el tema de pues no requerir tanta velocidad para llevarlo correctamente ya por último en el tema de los Eidolones la verdad que me parecen brutales el primero de ellos nos comenta que cuando un aliado ataca a un objetivo enemigo afligido por asado cenizo aumenta el daño afligido en un 48% cada vez que el talento activa asado cenizo aumenta adicionalmente las cargas presentes de asado cenizo en 1 o sea con este Eidolón estamos viendo que aumenta el daño afligido en un 48% que me parece una auténtica burrada o sea es prácticamente tener el doble de marcas por la cara y además cada vez que le pongamos una marca de asado cenizo va a ganar una carga extra al enemigo o sea que va a tardar la mitad de tiempo en cargarse o sea si antes tardábamos dos turnos ahora en prácticamente un turno de Yao Kiu vamos a estar al máximo de cargas de asado cenizo el segundo de los Eidolones nos comenta que asado cenizo puede considerarse un estado de quemadura los enemigos con asado cenizo subirán daño continuo de fuego igual al 300% del ataque de Yao Kiu al comienzo de cada turno este Eidolón la verdad que es prácticamente esencial en caso de que lo queramos meter en un equipo de Dots con por ejemplo Black Swan, Kafka y este tipo de mecánicas de equipo en caso de no tenerlo en E2 la verdad que sería más un personaje de Buffer como por ejemplo para Acheron para también Doctor Ratio y ya sabéis este tipo de personajes que se benefician contra más de Buffers tengan los enemigos en caso de pues eso no tenerlo en E2 no lo recomendaría meter en un equipo de Dots el tercer y quinto Eidolón como siempre sería aumentar el nivel tanto de ataque básico, habilidad básica, talento y ultimate ya sabéis lo de siempre lo de todos los personajes el cuarto Eidolón nos comenta que cuando el campo existe reduce el ataque del objetivo enemigo en un 15% este la verdad que no creo que sea muy necesario porque prácticamente van a explotar por ejemplo con una Acheron y esta unidad o sea prácticamente ni atacan como para que nos resulte interesante reducir el ataque de los enemigos y ya por último el sexto de los Eidolones lo que nos comenta es que cuando el objetivo enemigo es derrotado las acumulaciones existentes de asado cenizo se transferirán a un enemigo superviviente con la menor cantidad de acumulaciones de asado cenizo aumenta el máximo de acumulaciones de asado cenizo a 9 y con cada acumulación de asado cenizo reducirá la resistencia de todos los tipos de los enemigos en un 3% esta la verdad que ya por lo de siempre es una auténtica barbaridad al final lo que nos comenta es que todas las marcas se van a transferir siempre a un enemigo en este caso sería al enemigo que menos marcas tenga pero vamos que prácticamente van a tener todos las máximas por el kit de habilidades del personaje aumenta el máximo de acumulaciones de 5 a 9 o sea estamos ganando 4 acumulaciones más que eso si no me estoy equivocando sería directamente aumentar el daño que reciben un 20% extra que ya es una auténtica barbaridad y encima además con cada acumulación de asado cenizo se reduce la resistencia de todos los tipos de los enemigos en un 3% o sea que si por ejemplo tiene 9 estaríamos hablando de un 27% de resistencia reducida a todos los elementos a los enemigos o sea es una auténtica y absoluta barbaridad lógicamente no podíamos olvidarnos de lo que sería el cono promocional que se denomina los asuntos del mundo no dejan marca y lo que nos comenta es que aumenta la tasa de golpe efectivo del portador en un 60% o sea que nos da un 60% de hit effect que es una gran parte de lo que necesitamos es casi la mitad de todo el hit effect que necesita el personaje para llegar a ese máximo de capeo de ataque que hemos comentado anteriormente si el objetivo no está bajo el efecto desarmado infligido por el portador cuando el portador usa un ataque básico habilidad o definitiva en objetivos enemigos hay una probabilidad base del 60% de infligir desarmado al enemigo bajo el efecto desarmado el daño recibido por el enemigo objetivo se incrementa en un 10% durante dos turnos y cuando el portador inflinge daño a un enemigo afectado con desarmado hay una probabilidad base del 60% de escalar el estado desarmado a un estado acorralado sería como mejorar este debuff lo que aumenta el daño recibido por el enemigo objetivo en un 18% y si no me estoy equivocando también cuenta el 10% anterior o sea estaríamos hablando de un 28% de aumento de daño recibido por ese enemigo que es una auténtica barbaridad también si tuviera que comparar actualmente entre sacar el cono promocional o quizás sacar algún idolón del personaje la verdad que por ahora creo que me resulta mucho más interesante el tema del primer idolón me parece que está demasiado OP y al final el hit effect lo podemos conseguir mediante stats substats y algún que otro cono diferente que tengamos en el juego así que yo por ahora a día de hoy creo que es más interesante el primer idolón para Yao Q que quizás sacar su cono promocional la verdad que no tengo mucho más que añadir al respecto déjame abajo en los comentarios qué kit te parece más interesante si quizás el del personaje de Yao Q o por otro lado el kit del personaje de Yun Lee que tenéis el vídeo subido en el canal si os ha gustado el vídeo podéis dejar un pedazo de like suscribiros y activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba uno de estos vídeos aprovecho para recordaros que abajo en la descripción tenéis el link a todas mis redes sociales el link a la plataforma morada y el link a la comunidad de Discord y yo sin más me despido por aquí no sin antes de desear de que tengas un pedazo de día y que nos vemos en la próxima hasta luego chao 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 adeba 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 chau 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 ¡Gracias!